Ya tenemos más o menos 90 inscriptos, 90 inscriptas, perdón, participantes. Esta es la feria en homenaje a la mujer, a la mujer emprendedora, a la mujer que no se rinde, a la mujer que la lucha, a la mujer que la pelea. Mujeres empoderadas vamos a tener. Bueno, y de todos los rubros, las emprendedoras se prendieron, digamos. Las emprendedoras prendidas como nunca. Ahora, lo que buscas tenés, desde artesanas a revendedoras, gente que está iniciando su emprendimiento, comidas de todo tipo, para pasar un hermoso momento en familia. ¿Desde qué hora, Silvia? Desde las 7 de la tarde hasta aproximadamente las 12 de la noche. Bueno, y va a haber un escenario principal en la rotonda y allí va a haber actuaciones en vivo. Nos jugamos esta vez por el escenario, por los shows, así que vamos a pedir especialmente que la gente no se amontone, que respete el distanciamiento, que asistan con barbijo, que va a ser una fiesta hermosa para todos. Bueno, ¿qué artistas vamos a tener? Bueno, vamos a tener la presencia de las academias, Serena Villalba, con su academia Body Expression, va a ser la que le va a estar poniendo onda a toda la juventud, toda la belleza. Obviamente van a bailar en la calle, así que vamos a pedir que en ese momento por ahí se retiren un poquito para darles lugar, para que las chicas puedan mantener el distanciamiento y tengan en cuenta que van a estar bailando con barbijo. Así que van a necesitar aire. No nos podemos amontenar. También va a estar Sole Figueroa, con el Let Dance, toda la fuerza, toda la polenta que le pone siempre Sole a todo lo que hace, lo que ya nos tiene acostumbrado. Y vamos a tener Graciela Tonuti con el debut de sus bailarinas de tres años. Ah, miren, chiquititas. Chiquititas, chiquititas. Y las chicas grandes de siempre, ¿no? Pero bueno, toda la sensualidad, toda la gracia también de Graciela y sus chicas. Bueno, ¿qué más? Tenemos a Claudio Pecorini, que como siempre es un show, el solo con su guitarra, su violín, con todo el folclore y la música melódica. Va a estar Gonzalo Robledo, que es un chico joven, que tiene un conjunto donde también participan mujeres, hechos por gente de Ceres y de Montefiores. Va a estar el Emmy, el Emmy nuestro, el Emmy de todos los días, el gigante. El rey del choriloco. El rey del choriloco, poniendo toda la polenta también. Obviamente que si se podría bailar, sería el que nos pondría en movimiento a todos, pero bueno, nos vamos a aguantar porque no se puede, estamos en pandemia. También va a estar Lucas Rodríguez, Cerrando la Noche, acompañado por Lucas y José María Mesler. Así que bueno, con todo el rock nacional, las canciones melódicas, los grandes clásicos. Bueno, Un Día de la Mujer, la segunda edición, porque el año pasado, poquito antes de la pandemia, se había realizado aquí en la Plaza Colón. Se hizo en la Plaza Colón, sí, con un éxito también rotundo. Así que apostamos a lo mismo, nos distanciamos un poquito más, nos separamos un poquito más. Vamos a dar un lugar a la gente para que transite, para que se mueva, para que se desplace. Y bueno, vamos a apostar para que todo salga de la mejor manera. Bueno, y obviamente que este sector va a ser peatonal, así que atención a aquellos que están en autos, que sepan que las calles aledañas van a estar transitables. Las calles aledañas van a estar transitables, pero este sector va a estar cortado como la feria pasada.